Muy buenas a todos chicos y chicas, espero que estén muy bien Yo soy Store25 con un nuevo tutorial Espero que sea de su agrado y sobre todo que les sea útil En esta ocasión quiero mostrarles como poder tener tonos de llamada para nuestros dispositivos con IOS Completamente gratis y sin jerric Nosotros podremos configurar cualquier canción que nosotros queramos Como tono de llamada para nuestros dispositivos con IOS Es muy sencillo y para eso simplemente vamos a necesitar una PC con IOS Pues ahora sí que tener esa canción que queramos como tono de llamada Pues tenerla en la biblioteca de IOS No en la biblioteca del dispositivo, en la biblioteca de IOS Yo como pueden ver aquí tengo lo que es mi biblioteca de IOS Tengo muchas canciones, la mayoría no están descargadas Hay unas que sí Entonces vamos a pasar una canción La canción que vamos a ocupar para este video Vamos a transferirla a la biblioteca de IOS Como pueden ver aquí tengo esta canción Yo voy a estar con arrastrarla a la biblioteca de IOS Y como pueden ver ahí me marco el cuadro azul De que me va a permitir pegar esa canción Yo suelto la selección Y bueno pues aquí ya se pasó la canción Entonces vamos a buscar la canción rápidamente Ok Al parecer no está Entonces es pues Aquí está Bien Está hasta acá abajo Espero que lo alcancen a ver Bien Aquí está la canción Como pueden ver Que nosotros seleccionamos para poder Configurar Convertir esta canción a un tono de llamada Entonces Voy a hacer un pequeño acercamiento a la cámara Para mostrarles más a detalle El procedimiento con la canción Bueno chicos pues aquí tenemos lo que es la canción seleccionada Ustedes pueden hacer este procedimiento Como ya lo mencioné Con cualquier canción que tengan en su biblioteca Es bastante fácil agregar las canciones Que queramos a nuestra biblioteca de IOS Entonces Nosotros vamos a pulsar Clic derecho Sobre la canción Y nos va a abrir pues un menú de opciones Vamos a pulsar sobre la opción de Obtener información Ok Entonces Aquí tenemos lo que es el cuadro De lo que le estoy mencionando Ok Vamos a pulsar sobre la opción de opciones Aquí en el botón de opciones Ok Entonces Aquí en esta parte Tenemos pues La opción De configurar A partir de que segundo Vamos a querer que empiece la canción Y en que segundo O en que minuto Se va a detener Entonces Para este método Nada más vamos a tener que ocupar Pues 40 segundos Entonces Yo lo voy a dejar en el inicio Como está Y simplemente voy a seleccionar Aquí A qué horas quiero que Termine Ok Vamos a seleccionar aquí Vamos a poner 0 Encima de los otros puntos Y 40 Ok Ok Así ya está Correctamente Como pueden ver Vamos a darle por aquí En aceptar Vamos a darle un poco El cuadro Y vamos a darle en aceptar Ok Bueno La canción ya está pues aquí Configurada Ahora Vamos a volver a dar En clic derecho Y vamos a darle la opción Que ven aquí De crear versión AAC Bien Entonces aquí ya no está convirtiendo El tono Bueno La canción En tono Una vez escuchado ese sonido Desde que ya la canción Ya está hecha Ok Como pueden ver Aquí tenemos la misma canción Pero con una duración De 40 segundos Lo cual Eso es que ya vamos Por muy buen camino Vamos a seleccionar esta canción Vamos a volver a dar En clic derecho Y vamos a mostrar En explorador de Windows Ok Entonces vamos a esperar A que abra la carpeta Del explorador de Windows Para nosotros poder pues Terminar la última configuración Para poder Transferir el tono A nuestra Biblioteca De nuestro celular Para poderlo usar Como tono Perdón Entonces bueno Aquí está la canción ya Ok Entonces vamos a dar Clic derecho Otra vez encima de la canción Ustedes disculpen Ando un poco Agripado Vamos a darle En cambiar nombre Es muy importante Poder cambiar Lo que es el formato De su De su De su canción Ok Entonces Como pueden ver Aquí me está dando La opción de cambiar el nombre Y poder modificar el formato Entonces lo único que vamos a hacer Va a ser eliminar La A La A De que está al final Vamos a poner una R Vamos a dar Enter Y vamos a dar que sí Como pueden ver Aquí me está dando una advertencia Vamos a pulsar Que sí Y como pueden ver Aquí el icono Ya cambió Al icono de iTunes Ok Entonces Ahora Lo único que tenemos que hacer es Dejando la ventana Por aquí Por un lado Vamos a abrir Lo que son En iTunes Tonos Ok Voy a hacer Otro acercamiento Para mostrarles Un poco más completa La pantalla Bueno chicos Pues una vez Regresando a iTunes Vamos a pulsar Sobre la opción Sobre el menú de opciones Y como pueden ver Aquí me dio Pues otro Otro pequeño menú Y vamos a ir a la sección De tonos Ok Dentro de esta sección Aquí ya tengo unos tonos Que yo ya había agregado Anteriormente Entonces Aquí es donde vamos a copiar El tono Que acabamos de crear Como pueden ver El marco azul Permitiéndome el acceso Pues ya se pintó Entonces Es que ya lo podemos pegar Nosotros lo soltamos Y como pueden ver Aquí ya tenemos la canción En tonos Ok En nuestra biblioteca De iTunes En tonos Ahora Vamos a conectar Nuestro dispositivo Yo ya lo tengo conectado Con permiso Aquí está Mi dispositivo conectado Y aquí está En iTunes Como pueden ver aquí Yo ya tengo Mi dispositivo conectado Entonces Vamos aquí a los tonos Y lo único que vamos a hacer Va a ser Como si transfiriéramos Una canción Vamos a seleccionar Y automáticamente Nos abre la opción De poder copiar la canción Soltamos Y listo Vamos a esperar Que se termine De pasar la canción Y bien Ahora vamos al equipo Para ver Que tal se ve el tono En el equipo Bueno chicos Pues aquí tenemos Ya El dispositivo Y vamos a Configurar Nuestro tono De llamada La canción Que acabamos De transferir Como tono De llamada En nuestro Dispositivo Ok Muy importante Mencionar Que esta canción No se No se No se archiva Dentro de la biblioteca De música Únicamente se mete En tonos Para poderlo configurar Como lo que va a ser Un tono De llamada Entonces nos vamos a ir A configuración Nos vamos a ir A la sección De sonidos Vamos a ir A tonos De llamada Ok Solamente podemos Modificar el tono De la llamada Vamos a ir a tono De llamada Y como pueden ver Aquí tenemos La canción Seleccionada Ok Por omisión El iPhone Nos ofrece De tono De llamada Esta canción Entonces Nosotros vamos a seleccionar Como pueden ver Tenemos una pequeña Línea Aquí Que nos divide Lo que son Los sonidos Que tenemos Por defecto Y los que acabamos De agregar Entonces como yo Acabo de agregar Esta canción Basta con simplemente Seleccionarla Y nos ofrece Una pequeña Muestra De como suena La canción Así como está Vibrando el equipo Ok Entonces Es todo lo que tenemos Que hacer para configurar Nuestro tono De llamada Nosotros podemos agregar Infinidad de tonos De llamada Y realmente Funcionan Bastante bien Ok Bueno En los próximos días Les estaré Trayendo Un revisado Perdón De lo que viene a ser iOS 8.1.3 Ok Espero que les haya gustado Este tutorial Muy rápido Muy sencillo Ajá Disfruten de esto Esto nos da llamada Completamente gratis Y sin jailbreak Nos vemos en un próximo video Yo soy Aistor25 Si les gustó Suscríbanse Compartan Nos vemos en la próxima Bye Chau Si các players Chau Tato Tan Tato